Nos vamos con Martín y Martucho, contame, Búnker de la Libertad Avanza. Sí, Chelo, como bien dijiste, Búnker de la Libertad Avanza, pero ya estamos, acompañada con María Cecilia Ibáñez, candidata a disputada número 3. Y la sonrisa dilata un poco lo que viene pasando. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, estamos acá a la expectativa de la cantidad de información que estamos recibiendo, tenemos fiscales en todas las mesas de la provincia, y bueno, están llegando los números, esta es la verdad. En algunos lugares, estamos repitiendo los números de las PASO, esta es la verdad, estamos muy contentos. Aquí en Córdoba, estamos repitiendo. Aquí en Córdoba, sí, 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 estamos repitiendo. O sea, que hasta vos entrarías. Sí, sí, hasta el momento sí entraría. Tres bancas ya aseguradas por Córdoba, ¿sería Ponce, Celeste Ponce, Pablo Pondoni y vos? Sí, sí, así estaríamos. Bueno, chicos, no sé si ustedes de allí quieren hacerle alguna pregunta. Bueno, la expectativa es ya casi, más o menos con los números que están manejando ustedes, ¿cuántos diputados estarían entrando? ¿Tres o cuatro? Pregunta a Chelo Meloni desde Estudio, si ya con los números, ¿tres o cuatro diputados estarían entrando? La verdad es que no lo sabemos, porque tenés que ver el sistema Don y tenés que ver cuánto tiene el segundo, el tercero y podría haber el cuarto. La otra vez eran los tres, estábamos muy parecidos. Ahora, con los números que estamos teniendo, Unión por la Patria, Maza, está teniendo 13 puntos, que entraría Gabriela Esteves. Esta es la verdad. Entonces, me parece que ahí estaría bajando alguno de los que están por el otro lado. Estábamos 10.000 votos del cuarto y bueno, ahora veremos. Bueno, no sé si, ¿alguna otra consulta desde allí? Bueno, se los ve muy felices, muy contentos, y en este sentido creo que ellos también manejan estos datos de una segunda vuelta en donde sería Maza-Miley. ¿Eso es lo que ellos pueden confirmar a esta hora? Pregunta a Alejandra García de Chisaneiro de Estudio. Bueno, sí, de segunda vuelta sería los números que usted tiene hasta el momento, Maza-Miley. No, Miley-Maza, estamos primero. Puedo decir que los números que tenemos hasta ahora nacionales seguimos siendo la fuerza rebotada por el momento. Que falta la provincia de Buenos Aires, que es la madre de toda la batalla, como quien se dice en el libro de historia. Bien. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí. Primero Miley en Córdoba, María. Exacto. Oye, en el país, en el país estaría primero Miley. Por el momento está primero Miley. Muchas gracias. Gracias Martín, agradecerle a Cecilia también. Las actas para el Norte de Salta son impactantes. En Salta arrasó. Salta es donde tenemos las actas que nos han mandado, es decir, de gente que tenemos en común y gente muy conocida. Los otros, por ejemplo, esta marca que el MIR está participando, elige gobernador. Entonces, tienen una dificultad mayor. Cuando tenga alguna, les voy a contar. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos. Hasta ahí, María Cecilia Ibáñez. Y sí, mirá, yo tengo unos números que me han ido pasando. 33% de libertad avanza aquí en Córdoba. 29% es Chiaretti. 21% Woodridge. Y 13% pasa aquí en Córdoba. Bien. Son números, Martín, que hay que decirlo, que estamos todos con distintas fuentes recibiendo también estos números. Pero aparte son los números que tiró Germán hace... Claro, hace más de una hora exactamente que son los que están circulando. Punto más, punto menos. Son casi calcados, hay un punto de diferencia. En el país, dijo, estaría primero mi ley, lo dijo Cecilia Ibáñez, aquí en la pantalla de Canal C Argentina.